Voy a declarar el jueves que viene en oportunidad de ejercer mi derecho a defensa donde justamente al haber sido ampliamente expuesto como un actor principal de esto quiero buscar la verdad, porque yo justamente estoy del lado de los niños estoy del lado de la verdad y la justicia fui policía 32 años y por lo tanto auxiliar de la justicia me mueve sobre todo el hecho de que se haga justicia y se encuentre la verdad pero la verdad con mayúsculas Hay que pensar en que esto llegó a este punto quienes te conocimos desde hace muchos años nos chocó hay gente que quizás te conoce a través de una foto quienes te conocimos a través de tu trabajo estaba junto a Danelés durante tantos años nos agarrábamos la cabeza y decíamos ¿cómo pudo haber ocurrido esto a ciegas de muchos que veíamos que deambulabas por los pasillos de medios periodísticos? obviamente, tenías tu vida privada Sí, justamente, se trata de un castillo de naipes que yo creo que tiene que caer de un armado de mentiras porque esto arranca de una separación conflictiva en esa pareja y que decidieron ampliar el espectro para que sea creíble porque si te fijás un poquito en el año 2013 cuando hacen la denuncia el padre de estos chicos en ninguna cámara Gessel ni en ningún momento yo aparezco o estoy involucrado pero a partir de que me ofrecieron como testigo ahí aparecí involucrado entonces hay como un castillo de naipes que te decía que se tiene que caer porque acá hay muchas mentiras en relación a todo esto y hay inconsistencias permanentes que las vamos a señalar para buscar la verdad